Te dice ven, 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 hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Aunque tú no lo creas esto suele ocurrir Más a menudo de lo que piensas El día que el amor te pida irá por ti Sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás Mejor relájate un poco y déjate llevar El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Por mucho que te escondas no te vas a librar Tarde o temprano acabas cayendo Es un escalofrío que atraviesa tu piel Y cuando te das cuenta estás dentro Ya no querrás salir si estás también aquí Y apenas echas de menos tu libertad El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón ¡Suscríbete al canal! Te dice ven, 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 hazle bam bam bam, luego boom 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 y estalla el corazón Te dice ven, 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 hazle bam bam bam, luego bum 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 y estalla el corazón Te dice ven, 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 hazle bam bam, luego bum 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 y estalla el corazón Te dice ven, 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 hazle bam bam, luego bum 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 y estalla el corazón ¡Felicidad!